Este peaje nos viene trayendo una afectación porque cualquier programa que se vaya a llevar de la alcaldía hacia la fortuna y la meseta hacia Rafael, pues usted sabe que hay muchas dependencias de secretarías que no tienen caja menor, entonces lo primero que dicen es, pero para ir allá hay los peajes, hoy el peaje de un automóvil está en 16.700. ¿Cómo es que? Porque la nación nos coloca un 30 y ahora porque necesita plata, porque el ministro de Transporte vino el 13 de diciembre del año pasado. A mí me cansó invitar el senador Gustavo Moreno, pero porque estaba atendiendo ese día una delegación del Ministerio de Ambiente con el tema de la Ciénaga. Cuando yo llegué, llegué tardecito y pedí la palabra. No, no me la dieron y ya estaba cerrando. Nosotros tenemos el transporte fluvial apto. Las dos empresas, Contrablea y Transportadora, se está transportando normalmente. El río tiene su cauce. Esos son argumentos de que no haya línea fluvial, no. Normalmente los precios a Cantagallo valen 28, a San Pablo valen 37 y a Puerto Huiches 22. Ha sido de estar acá en el municipio de Santa Rosa, en la cual hoy estamos en la mesa técnica de los PDEF, en la cual nos permite a nosotros aportar las ideas, llevar a cabo también o construir proyectos de región, que es lo que más deseamos. En nuestro municipio siempre ha estado vinculado en estas iniciativas. Agradecidos con la ART, con la agencia de desarrollo rural que nos están acompañando, asesorando. Son los aliados de los amigos alcaldes del sur de Bolívar para que siga el desarrollo y el progreso del sur de Bolívar para mejorar la calidad de vida. ¡Gracias! ¡Gracias!